que huele que huele raza aquí andamos otro programita más otra episodio más de esta segunda temporada que se llama platicando con el coyote les comento y les platico que nuestros invitados el día de hoy es cristian y abel higuera las voces los cantantes los vocalistas de la agrupación norteña de guamuchil sinólogo a los nuevos llaneros así que bueno en un ratito más se van a estar conectando en un ratito más los vamos a tener con nosotros y empezaremos esta plática esta charla con ellos verdad estamos esperando ahí si se conectan ahorita pues de una vez los enlazamos los conectamos y bueno déjenme decirles que ya hicimos la rifa de los 7 mil pesos ya hicimos la rifa el sábado pasado el ganador fue nuestro compa jose ruiz de goros pueblo así que muchas felicidades y muchísimas gracias a nuestro compa jose ruiz por estamos queriendo enlazarnos por este haber ganado muchas felicidades y muchas gracias por participar nuestro compa jose ruiz de goros pueblo así que bueno ahí está vamos a a mandarle la llamadita a los plebes a ver si ya pueden andar por pendientes estén atentos y estén conectados siempre a las páginas de coyote promotions también les comento y les digo que la próxima semana vamos a tener una invitada súper súper especial nos va a acompañar una locutora una programadora una psicóloga la hace todo erica del carmen ella es de chávez radio de la que buena 102.5 todos los días la escuchan en su programa de todo corazón da consejos da da poemas pone música romántica y bueno erica del carmen estará con nosotros la próxima semana aquí en platicando con el coyote y dentro de 15 días estamos pendientes ahí andamos buscando la mejor opción déjanos un comentario díganos a quién les gustaría aquí en platicando con el coyote díganos a quién invitamos a quién le hablamos de qué quieren que hablemos de qué quieren que hagamos un programa especial o nomás ahí saludando gente también a ver cuando hacemos un programita saludando gente este este para estar invitando ahí que nos conecten con nosotros y podamos contestar algunas preguntas algunos comentarios me gustaría eso también si les gusta la idea pues dejen su comentario aquí abajo aquí abajo y compartan compartan esta transmisión esto se va a poner y con la guitarra no puede faltar la guitarra si es como si es saludo a misael romero dice desde la paz mira ya tienes el primer fan ustedes tienen muchos fans de la paz no sí claro que sí mucha gente de allá de muchas amistades amigos que le gusta la música de nuevo llanero de los cabos de la paz son terrenos ya consolidados de los nuevos llaneros así es compagóyate gracias a dios ya extraña ni para allá o no bastante y la verdad sí pues ahorita a todos lados está rumbado en uno como de ser antes pero han sido tiempos de enseñanza este abel han sido tiempos de reflexión y sobre todo para ti prácticale a la gente que pues tú estuviste delicado o estuviste enfermo pero gracias a dios la puedes contar y puedes practicarle a la gente tu experiencia no así es gracias a dios que andamos bendito dios que estando legal ¿cuánto tiempo tuviste el COVID tú este abel? pues todavía no me recupero bien al 100 a cantar no puedo bien bien todavía o sea que ahorita no va a cantar crista nomás y crista era un pedacito perdido pues que no me haces aprentaciones han tenido el resto de tu familia no no tuvo que vivir abel pues todos mis papás mis hermanos también sí órale quedamos ahí donde menos piensa uno allá en Guam allá en Guam mucho allá en Guam mucho fíjate nomás pero pues gracias a dios están bien pueden platicarlo su experiencia y bueno para que la gente tome precaución use cubrebocas ahorita no estamos con cubrebocas porque estamos en nuestras casas ustedes y yo pero cuando salga a la calle uno pues hay que usar cubrebocas saludos por acá dice Jorge Quintero saludos a nuestro amigo Jorge Quintero y a toda la gente que nos está viendo que compartan y bueno fíjate Bel nos habían invitado unos mariscos tenemos un patrocinador nuevo en el programa en la temporada 1 ustedes fueron conmigo a unos mariscos por ahí ¿verdad? que hicimos la entrevista en la temporada 1 esta es la temporada 2 que le empezamos en el mes de junio y nuestro patrocinador es el Boutique del Camarón compa Bel compa Cristian pues hay que ir ya nomás se compone todo esto que estén que estén al 100 nos invitan a comer sus cocteles sus aguachiles hay que ir al Boutique del Camarón hay que caerle nos están invitando nos dicen que cuando queramos ir para allá tienen servicio del diseño y tienen comedor también están por ahí por el Rosales y Heriberto Valdés a un ladito de las papisas así que muy pronto andaremos por ahí los nuevos llaneros y el coyote comiendo ahí sabroso estamos pronto si quieren oye a Bel vamos a tocar primero el tema familiar vienes de una familia músicos de una familia musical de una herencia que se llama llaneros platícame eso de tu papá de tus tíos de tu familia platícame la herencia que significa nuevos llaneros así es pues nosotros venimos de de la sangre de los llaneros de Guamuchi y llaneritos una gran familia de músicos pura de la suerte empezaron con el nombre de nuevo llanero platícame eso no nosotros empezamos con el nombre de sangre norteña en aquellos años mis compañeros ya después desde un principio no si ellos empezaron David los dos David Gustavo puros primos puros primos mantienen la tradición si ya después nos cambiamos el nombre de nuevo llaneros ya entramos con él nuevo llaneros y que toque los bajoquistas y canta y lo que es tu papá y tus tíos siguen como los llaneros de Guamuchi la gran escuela sí y yo creo que un ejemplo a seguir para muchos músicos no pues bastante es el ejemplo de toda la gente por aquí de la región el que nos escucha ya quiere tocar todo que hay muchos éxitos ellos muchas trayectorias ya muchos años muchas agrupaciones que quieren igualar el estilo llaneros yo creo que es muy difícil cada quien trae su estilito ahí el gusto de la gente ya te ganas que manda a final de cuentas así es la gente es la que decide que te enseñó tu papá y que tú le estás enseñando ahorita a Cristian que aprendiste de tu papá y que escuela te dejó para que tú puedas darle eso el mismo ejemplo a Cristian pues mucha enseñanza tratar de ir a la gente siempre me dijo eso que si a él le ha dicho también pues gracias a Dios me ha tocado que esté invitado también nos da consejos y todo ya ves que tiene muchos años en esto bastante años realmente Cristian que te dice tu abuelo que te enseña de tu voz de tu estilo que es lo que te aconseja tu abuelo a ver platicanos pues cuando voy a grabar una canción primero pues yo de volada si la grabo se la enseño pues y ya él de volada me dice en las partecitas que pueden ir con más sentimiento o algo me dice mira amigo ahí antes de meterle más acá más feeling como le diré más más sentimiento más sentimiento o sea todo el tiempo le digo acá antes de grabarlos pues y me da tu opinión sobre ellas y los consejos que me da para que me salgan mejor yo creo que te enseña más tu abuelo que el batalloso tu papá no claro ahí nos agarramos entre los tres cuando vamos a pagar así nos llevamos a Abel y yo no es de batalloso yo le digo batalloso él me dice batalloso así nos llevamos ya 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 es algo privado eso pero ¿quién es el batalloso man? ¿quién es? no pues ya sabes el David un saludo a los plenos del grupo de los Nuevo Llaneros un saludo a todos ellos hombre por ahí David y yo nos damos unos agarrones políticos pero no pasa nada de parte del show y pues parte del show de la política esa no nadie gana le digo nunca ¿y te has dado cuenta de los plenos políticos que hemos tenido ahí? no hombre no tiene fin eso qué bárbaro oye a ver platícanos cómo les ha ido por allá en la baja este cómo cómo les fue el año pasado en los cabos en la paz cómo consolidaron esa área tan fuerte o penetraron esa área a ver cómo lo ha recibido la gente por allá pues gracias a Dios que muy bien gracias a Dios el año pasado estuvo excelente mucha chamba hoy porque pasó estuvo de la pandemia ya ya ves que estamos encerrados uno manco no puede salir uno yo no estoy hablando de gracias a Dios nos habla Nieto para el próximo año si también te está ahí pendiendo y había muchas chambas pendientes este año yo creo que se va a poder trabajar para finales de año roguemos en Dios que así sea y que podamos podamos hacer algo ¿no? así es compadre quiere que sí porque que vaya pasando según un poquito aquí en Mochi eso dice sí ojalá y así y que la gente no esté enferme ¿no? porque pues nos debemos a la gente o que la gente que esté bien también todos que estemos bien es lo que quiere uno y pues los bailes en Nuevo Llaneo pues siempre ha sido parte del elenco que este promotion nosotros hemos ido con ellos a Sonora hemos estado por ahí en el Júpare en el Quiriego hemos hecho eventos aquí en Sinaloa y pues bueno siempre arrasan con la gente y la gente donde quiera que van lo reciben sobre todo a Cristian que tiene poquito tiempo en el grupo ¿cuánto tiempo tienes Cristian? ya voy para cumplidos seis años voy para siete ya en agosto ya ni tampoco ya está madurando ya tiene sus buenos años aunque se ve plebe empezaste ¿qué? a los 17, 18 a los 15 años a los 15 años ¿debutaste en Nuevo Vianeros? sí a los 15 años chulada ¿no? ¿cómo le haces para controlar a todas las muchachas Cristian? ya ves no, no, no no creo que te hagan con miedo a su papá porque su papá es muy bandilón ¿cómo? eso no lo aprendiste de tu apático porque es muy bandilón pero o tú también eres bandilón ¿cómo dice? o tú también eres bandilón si eres bandilón más o menos ellos tres más o menos ¿qué dice aquí? saludos a compa Alex Hernández Alex Hernández dice saludos de los cabos compa Beli compa Cristian Edi Villegas también muchísima gente de los cabos y de la paz que nos están viendo y que querían conectarse con ustedes Saray Castro también mándale un saludo Cristian que te está viendo en Mazatlán aquí no estamos viendo los comentarios no nos aparecen sí, no es más difícil de hecho te recomiendo que los bloquees para que no se alente la transmisión ¿cuál es lo nuevo que traes en manos ahorita Bel? ¿qué es lo que están promocionando? pues sacamos la de cielo gris pero se la sacamos antes de que empezara la cuarentena la pandemia y gracias a Dios le gustó a la gente pero ya ves que está muy calmado ahorita todo esto está aplacado el mismo estilo de ustedes que ya les sí es una rola adolorida andale así pero el estilo también de ustedes es un estilo fuerte en cuestión de víboras venenosas o la mujer de nadie o sea le sigan las patallosas ¿no? de los dos de amor y desamor también de todo de amor y desamor también y otro batalloso que anda por ahí que se le puede poner peluca también unas cumbias y todo de todo un poquito traemos como abeja como abeja una flor también es otra que están promocionando sí esa la promocionamos mientras grabamos nuevo material es grabación viejita esa ajá hace algunos años ya la grabamos pero no se promocionó ni nada es la que tenemos ahí en el canal pues que me pasaste que la estamos promocionando nosotros y después después de la de cielo gris dice por aquí trata un pedacito de corazón chiflado ¿cuál es esa? una cumbia que grabamos en el tercer disco de Nuevo Llanero a ver la está pidiendo la gente a ver un pedacito un pedacito un pedacito un pedacito me dicen que soy un necio me dicen que soy un tonto porque sueño con tu amor que no hay nada más errado y que estoy equivocado simplemente sin razón me dicen que estoy chiflado porque vivo enamorado y que solo pienso en ti que estoy super engañado y que moriré soñando porque tú te ríes de mí que estoy super engañado y que moriré soñando porque tú te ríes de mí corazón 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 chiflado que tienes que estás tan enamorado que pena que pena no te hacen caso despierta no ves que le estás regando corazón 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 chiflado que importa que digan que tú eres necio que importa que digan que tú eres tonto ya sabes que nadie se ha muerto de eso a los batallosos tu canción favorita de llaneros de nuevo llaneros escabel canción favorita pues hay muchas canciones que quiero que digas tú con esta me emociono cuando estoy arriba cuál es la que yo te pido en todos los bailes la disculpe usted esa me recuerda a un capítulo viejo de mi vida hasta lloro con esa canción cuando estamos en vivo en el baile a todo lo que da chulada acuérdate un bote de la barra inmediatamente con nosotros usted en Kupar donde fue en Sonora ahí canté con ustedes esa canción la cantamos juntos ahí en Kupar me aventó un palomazo y no cantamos más la ranchera no está bien está bien parte del show cristian y tú cuál es tu canción que te identifique de tu carrera que tú crees que ha marcado tu carrera como vocalista pues una canción que grabé yo que yo grabé y que me piden donde sea que no han dejado de pedirle que bueno que eres tú que fue la primera que grabé yo creo que siempre le gustó la de que bueno que eres tú con la muchachona en video ¿es ese? de Hussein Barreras de Hussein Barreras salud para Hussein para nuestro compa Ariel Barreras y toda la familia Barreras Bismarck Barreras sí esa nos mandaron esa canción y fue la primera que grabé cuando tienen 15 años fue la primera que promocionamos esa canción dice por acá tengo dos tíos de 76 años dice de La Paz super fan de ustedes Rosa Hernández y Guadalupe Hernández saludos para ellos saludos a toda la gente toda la gente por allá de La Paz de Los Cabos de San José Irving Salas saludos para Irving Salas y bueno muchísimos mensajes no alcanzamos a leer todos los mensajes que están saliendo aquí pero muchísimos mensajes nos están llegando se reporta a la gente muchas gracias aparte de músicos son buenos béisbolistas los dos no le pegan duro al bato al béisbol que al gimnasio nos pegamos duro a la de Alina y se reciben aquí yo creo que ya perdieron toda la condición ahora con esta pandemia no ya dejamos todo Cristian empezó otra vez limba empecé pero ya volví a dejar de ir otra vez oye sigues sin estudiar Cristian o ya volviste a estudiar Cristian no pero y ahorita con clase de línea menos no podemos hacer que estudie este plebe suave ya dice que se iba a estudiar algo dice mira se está comentando más gente para que le den compartir estamos con los nuevos con Cristian y Abel Liguera vocalista primera y segunda voz de los nuevos llaneros la mujer de nadie dice por acá a ver un pedacito claro que sí 80 conectados para que sigan compartiendo con la música de los plebes al meterse el sol ella llega al mar su corazón comienza a llorar sabe que tiene que sonre y que nada le debe importar con placer los caprichos que nunca pensó realizar nunca imaginó lo que ahora es pero el hambre le ha quitado otra vez su cuerpo ahora se convirtió en reventar el mejor postor y aún así sueña con el hogar que hace mucho perdido la mujer de todos la mujer de nadie en las que vende besos y no tiene amor en la rica pobre que se entrega el vicio en la chica linda que es toda una actriz la que al fin de cuentas no vive feliz oh no porque el destino no quiso así oh no porque el destino no quiso así ahí está compro la raza para Omar Lugo para Le Vega ahorita le cantamos un pedacito a Le Vega y sus canciones Manuel Vega dice no llore compadre dice mi compadre Manuel Vega de hasta el Guayabo quedamos pendientes con un balicito en el Guayabo íbamos a hacernos y siempre no se hizo así es con Pocoyote cualquier rato fuimos allá a Cachuana que son vecinos para que sigan compartiendo este día nos acompañan Cristina Abel Higuera del Nuevo Llaneros la próxima semana tenemos a Erika del Carmen la conoces Erika como la voy amiga Erika y saludote un abrazo un besote para ella la próxima semana aquí la vamos a tener en Platicando con el Coyote nuestra amiga Erika del Carmen estaba comentando que es locutora psicóloga de todo hace que buena muy buena amiga desde que empezamos nosotros siempre nos ha apoyado bastante muchas gracias Erika oye a ver como crees tú que ha evolucionado la música en terreno en Guamuchil y aquí en Mochis cuál es la diferencia de lo que quiso poner como escuela Llaneros de Guamuchil a lo que es la música ahora ha cambiado o sigue igual pues ha cambiado fíjate un poquito pero el estilo de nosotros se me hace que sigue igual y los Llaneros igual también si ha cambiado ¿no viene otro grupo que sigue esos casos de ustedes ahí en Guamuchil? así es han venido otros grupos otros estilos de esos alteraditos así de corriditos así todo eso pero hay de gusto para todos como es el lago hay gente para todos Guamuchil es más campirano nomás de guitarras así es si salió también de guitarras mucho de ahí es este Ariel Camacho que en Descasa en Paz entre otra gente que ha salido de Guamuchil pero es más campirano no Guamuchil claro en ese estilo de guitarras que ha gustado mucho la canción mucho ustedes marcaron diferencia con su música ya sea los Llaneros viejos o Nuevo Llaneros marcaron diferencia llegaron con otro estilo con otra idea y sobre todo las canciones que tu papá y tus tíos hicieron historia yo creo que nadie lo ha hecho en Guamuchil todavía no no de tantos años ya y si entre más más están yo creo que ahora lo piden más ahora que nunca ¿no? así es no bastante los Llaneros una trayectoria de muchos años impecable los Llaneros la verdad que no hay problema veremos una nueva generación con 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 Cristian o no Cristian o tú te quedas en Nuevo Llaneros por un buen rato pues no sabría decirlo porque pues ya que nadie sabe cómo cómo están las cosas de un día para otro pero pues yo tengo la ahorita no tengo planes de otra agrupación ni nada seguimos con lo mismo todo para adelante hermano ponga de manager a tu papá no por favor compa coyote va a querer cobrar un billetón aquí andamos a gusto gracias a Dios familia pura familia pues ya sabemos no tenemos la trayectoria si trabajamos solo por contrato no vamos por la plaza como el otro menos ahorita que no hay baile ni nada ahorita hay que ser accesibles saludos por ahí María Serna Reina Beatriz Lizarraga de la Villa de Aome saludos Aome dice y nos están pidiendo las víboras venenosas Cristian saludos a la gente gracias por reportarse muchas gracias a la gente que reporta y ahí le doy los pedacitos de las canciones que nos piden las víboras las canciones que están pidiendo que están pidiendo fíjate bien lo que te voy a decir que vas de mi lado por cosas que te han contado yo sé que vas a sufrir lograron envenenarte al grado de abandonarme pero un feliz que ni me quedo yo te diré lo que siento porque te quiero en verdad fíjate bien si hay razón para que tú me abandones nunca cometas errores que te obliguen regresar por eso escucha mi ruego debes yo irme primero para que puedas actuar me escuchas de todas las que dicen en las timoras venenosas que no más saben hablar olvidate o el pasado te quiero siempre a mi lado porque te quiero en verdad las envidias de la gente olvidemos para siempre volvamos a comenzar pero con Coyote las mismas están complacidas todas las batallosas que están pidiendo la canción saludos a toda la gente que pide la canción de Núñez Merlán lo dice la de junto a ti ahorita ahí se la podemos con placer y bueno sigan compartiendo esta transmisión sigan hablándonos y sigan siguiendo aquí en platicando con el Coyote cuando pensaste tú Abel en hacer una entrevista virtual en todo este rollo de la pandemia que se está dando no lo han hecho ustedes como novia enero no lo han hecho todavía no lo habíamos hecho es que no nos podíamos juntar así y ahorita pues Cristian y yo estamos aquí gracias a Dios y más con este rollo andaba espantado no, no por todavía yo creo que mientras no llegue todo lo que está pasando hay que tomar precaución sí, la verdad está muy feo la verdad vale más cuidar si la gente se sigue cuidando porque sí y lo bueno que estás joven batalloso y no te afectó tanto gracias a Dios no creo que quizá no me hagas más loco ya te pinto las penas de veces gracias a Dios bendito Dios aquí estamos gracias a Dios muy agradecido oye ¿cómo anda Abraham ahí? nuestro amigo Abraham ¿cómo anda por allá? Abraham ¿cómo anda? a estar viendo el vivo sí a estar viendo sí es el mismo el Facebook no es el mismo es fanatisimo de Facebook de bolada es viejoso ¿a poco no le extraña batallar al Abraham? es útil toda la gente de Guamucho de Guamucho de Guamucho de Guamucho de Guamucho no extrañas anda batallando al Abraham sí cómo no y el Cristian que lo trae de bajada siempre y batalla con nosotros ahí ese es el segundo abuelo del Cristian yo creo de la Abraham yo sí lo he visto lo miré el domingo Cristian se han ido a trabajar ellos y hayan malijonas son al pie del cañón todos los integrantes de Nuevo Llaneos quienes forman parte del grupo porque no lo hemos mencionado y mándales un saludo a cada uno y mencionan a la gente quienes son los Nuevo Llaneos falta David Sánchez Samuel Higuera Gustavo Higuera y Joel Álvarez faltan los cuatro integrantes mi compa Chuy que ahorita también forma parte y el compa Vidal el animador el animador de los Nuevo Llaneos y si ya entraran en la recta final coméntame una anécdota Cristian buena ahí que tú digas esto nos pasó y no se me olvida ¿dónde? una anécdota buena donde tú quieras una anécdota buena no me acuerdo hay muchas tantas cosas que les he atrasado ya ni se acuerdan de una ¿qué será una buena? una charla buena a ver donde haya perdido donde haya perdido los pantalones tu papá alguna cosa así algo raro ah de las botas la vez de las botas que se olvidaron ah mi papá una vez que iba todo bien listo pero compabrán al desubir las botas del carro la camioneta dejó la botas arriba del carro con tenis jordan trabajando y la botas en la carretera se perdieron ¿no qué? no allá quedaron la que fue en la casa pero arriba del carro me la dejó la camioneta del saburio allá la dejó en calcetines a cantar mejor en guadazo de tres puntadas a mí una vez como le dieron las botas y el salto también una vez lo bueno es que está en guadazo siempre estaba a mitad de una botas es que siempre alguna anécdota Christian con alguna pan hombre no te va a pegar la novia no tengas miedo no va a pasar nada no te van a pedir que corten no es que no me ha tocado tan acá lo más acá de hace poquito fue en Sinaloa de Leiva que tres muchachos me quedaron en el brasier ¿era de encaje o ya no le quedó tu papá para después? hermanito hermanito ah bueno bueno eso es todo chanza y tu papá se le gustaba para dormir con él en la noche dos lo pidieron de vuelta pero firmados no no se aguantan a plebes oye ya para despedirnos porque si no no es pago la disculpe la disculpe ya 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 disculpe ahora disculpe ya no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ya hace un año que ya lo hacía conmigo Te voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor no es de esperarse Que ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, esa la mata Ándale, ya se quitó el COVID Ya se quitó el COVID Este programa fue hecho gracias por Rosales y Heriberto Valdés No te olvides de la dirección Cuando quieras puedes ir Y dile soy Abel de los Nuevo Llaneros Y te van a dar tu aguachile ahí A gusto Para que ordenen, para que los visiten Por Heriberto Valdés Y Antonio Rosales Ahí está la botella de camarón Y pues muchísimas gracias Pledes Les mando saludos Ángel Ángel Armenta Nuestro compa Paco Guerrero Del Fuerte Sinaloa Saludos 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 a todas nuestras propiedades Ustedes ya están trabajando Fiestas privadas Les pueden hablar a la línea del Coyote Para una fiestecita privada en su casa Vamos y con gusto Llevamos Cureboca y todo Bien precavidos Para que nos hablen a la línea aquí De la página del Coyote Los Nuevo Llaneros son parte del elenco Así es Claro que sí compa Coyote Estamos a la orden Muchas gracias a usted compa Coyote Ándale pues Muchas gracias Y felicidades Éxito Pledes Estamos en contacto Muchas gracias igualmente Saludos Saludos a la gente Saludos Dale Dale Ahí están Los Nuevo Llaneros Cristian Y Abel Higuera Vocalista de Los Nuevo Llaneros La próxima semana Erika del Carmen Locutora Comunicóloga Programadora Y psicóloga De todo un poquito Acompáñenme Próxima semana A la misma hora Aquí por la página De Fernando León Y Coyote Promotions Platicando con el Coyote Erika del Carmen Próxima semana Y vámonos a comer Al boutique del camarón Les recuerdo Están por Antonio Rosales E Heriberto Valdés La boutique del camarón Cocteles de camarón Y Coyote Promotions Y Coyote Promotions